El martes 26 de marzo, el rector de la UTEM, Luis Pinto, dio el vamos al proceso de auto-evaluación para la acreditación institucional 2020, que tiene como principal desafío el incremento de los años de acreditación para seguir avanzando al selecto grupo de las universidades de excelencia del país. En el Salón de Honor de nuestra Casa de Estudios se presentó el libro El Bienestar de las Mujeres en el Emprendimiento de la presidenta del Global Institute for Quality Education de Estados Unidos, María Teresa Lepele, texto que reúne trabajos de distinguidos académicos. Entre los editores del libro se encuentra la investigadora del UTEM, Caterina Cushel. Las escuelas de Industria y Mecánica iniciaron los cursos grupales bajo la metodología STEM, experiencia de aprendizaje que busca integrar la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En la primera clase, los estudiantes demostraron sus habilidades y destrezas con el primer desafío, la torre de fideos.